Aquí estamos en la expo del EXAL, aquí grabando para YouTube. Aquí estos tres niños nos van a explicar cada quien su proyecto. ¿Tu nombre? Dice para allá de parte de ellos. ¿El tuyo? Perdón, no me han ido a la parte de ellos. ¿El tuyo? Quieren mirar en estos planos días. Bueno, ¿cuál es su proyecto? Nuestro proyecto es la probabilidad. La probabilidad es una herramienta que nos ayuda a la toma de decisiones porque proporciona una forma de medir, expresar y analizar las incertidumbres asociadas con eventos futuros. La probabilidad tiene como ciencia las posibilidades de ganar en los puntos de azar. Sus tres penderos fueron. Bles, Pacal, Perfumatic, Versimón, Dele, Pleis, Enfermé, 161 y 1857. Ustedes se preguntarán qué es azar. Etimológicamente proviene de dos vocablos. Azar, palabra romana que quiere decir riesgo o peligro. Y al azar, palabra grave que significa dados. Los cuales sirven de la motivación principal para su desarrollo y una de las actividades de recreación más antiguas del hombre. Hoy les presentaré el juego de la mujer. Como todos sabemos, la moneda tiene una cara y una isla. La probabilidad de que se haga la cara o la isla es del 50%. Ya que la probabilidad es de comer. Ahora pasaré a mi compañera Fernanda. Buenas tardes, mi nombre es Fernando René Rivera y les sabré sobre lo que sería la importancia de la cualidad. Su importancia la dedica en estimar los producidos. Cuanto mayor sea la cantidad de datos disponibles para un acontecimiento, más preciso será el resultado de la cualidad. Es un término relativamente organizado y está en el estado de la vida. No solo en nuestros hogares, sino también en la vida cotidiana. Se ha convertido en un tema de matemáticas que ha ido surgiendo la asesina de la felicidad. En la sala este presente, en realidad cotidiana, en los que aparecen doscientas en los opiniones. El riesgo se puede oído, por ejemplo, el diagnóstico de un médico o 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 el diagnóstico de un médico. No solo los profesionales, sino cualquier persona relacionada al mensaje en los que aparecen estacionadamente. Los que pueden tomar decisiones, que afenden de emitir fe, soberanaciones entre sucesos, o enfrentar violencias y presiones. En cada uno de los que aparecen, se indicó la importancia de la enseñanza de la felicidad que sirvió para educar el diagnóstico de un médico o las instrucciones de los alumnos. No solo los profesionales, sino cualquier persona y hay muchas variedades de problemas que llevan en este tema de la comodidad. Que se encuentran en paradoca, así que los alumnos serán sencillos y que los usuarios, oye la tecnología de la comodidad. Se permiten experimentos y simulaciones que los alumnos puedan resolver entre los problemas de comodidad. Ahora va a ser un juego en donde se llaman. Aplicar la comodidad. Tengo diez cartas. Una de estas cartas se llama la reina. En este juego yo tengo la que besar a la reina. Dijo una carta. Permitidme. Miguel Ángel. ¿Penías escoger una carta por favor, hijo? Enseñala. ¿Cuál es? ¿Es el seis de corazón? Bueno. En este caso la favorita fue el un bajo porque solo tengo una arena de diez cartas. Está bien. Yo les explicaré sobre la aplicación de la probabilidad. La teoría de la probabilidad fue desarrollada para intentar predecir eventos aleatorios. Para estudiar adecuadamente los problemas de la probabilidad en los grupos de la salud. Hoy en día contamos con esta reconocida teoría para implementar la más realidad en las diversas prácticas al azar en los más variados campos de conocimiento tanto de la ciencia como de la vida cotidiana. Pues se aplica en diversas áreas de conocimiento como la ciencia, estadística, matemática, física, química y astronomía, la ciencia, social, sociología, psicología, economía, la astronomía, la meteorología y en especial en forma más reciente la biomedicina. Como ejemplo. Y ahora con la seguridad les mostraré el nuevo a las pelotas. En esta escuela tengo hijos de su cuota, un estrés, un estrés, un estrés y una de ellas, y una de ellas, y una de ellas, como siempre, se pueden estar en la casa. Son algunos de los que se lo toman en este lugar, que están con los que están con los que están con los de la construcción, históricos, y que están con los que están con la construcción. ¿Cuál es la idea de la que está arrasada? ¿Candarato o señal? La probabilidad de ganar con la arrasada sería de subir su pago, su herrería que pide cumplir dos puestas arrasadas en su caja, y en el delador sería el 20% de ganar con la arrasada. La elegí de una carta, Miguel Vamos a ver, la vamos a ver Vamos a ver cuál es el truco Este bicho va a estar en la fama Exactamente Haceme la probabilidad de la moneda, por favor Aquí tenemos una moneda con un ávila y una cara Ajá ¿Quién es? Yo cara En este caso, la probabilidad del 50% Ya que la probabilidad también, la interacción se puede definir en un medio Ya que las dos caras, o sea, dos sucesos Utilizando la fórmula de la probabilidad Los sucesos favorables eran el águila Para él, ya que él es el águila Y los sucesos posibles eran las dos caras que podrían salir Bueno, este, aquí en este video va a ser subido en YouTube El canal se llama Los Guillos Por si lo quieren ver Ahí van a aparecer ustedes Ustedes van a ser los primeros en el En el primer video Porque el primer video que estamos grabando Ya tenemos otros ahí Pero, del proyecto aquí, de la expo, del EXAL Porque sí, nos presentaron que en qué colegio estudian, ¿verdad? ¿En qué colegio estamos? Bueno Instituto Técnico EXAL Bueno, aquí yo también fui un ex Soy un ex alumno Estudié acá hace 20 años Y felicidades por su proyecto Está bastante bien ¿Qué, mi amor? Permítame, ya nos vamos a ir Este, está bastante explicado Me gusta mucho Y felicidades ¿Verdad? Toma este pez